Barney y sus amigos Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente Y cuando se hace grande es realmente sorprendente Él le brinda su amistad a grandes y pequeños Después de la escuela juegan todos muy contentos Barney nos enseña muchos juegos divertidos El ABC y el 1, 2, 3 también son sus amigos Barney viene a jugar cuando lo necesitas Él también te ayudará si crees en fantasías Hoy presentamos el espectáculo de Barney Sarasponda, 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 Retchetchet Sarasponda, 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 Retchetchet Adorre yo, adorre y bunde yo Adorre y bunde, Retchetchet, hace el paseo Es muy guía, a mí también me gusta Damas y caballeros Vengan aquí todos, vengan conmigo Para ver un fantástico truco de magia No creerán lo que van a ver Oigan, parece ser Sean Veamos qué está haciendo De acuerdo ¿Qué estará haciendo? ¡Es Sean! Querrás decir Super Sean, el magnífico mago Y conmigo, la increíble Ashley Y ahora, yo, Super Sean, el magnífico mago Realizaré un truco que lo sorprenderá ¿Y qué truco realizarás? Esperen y lo verán La increíble Ashley se meterá debajo de una de mis cajas mágicas Aquí voy ¡Wiggly Capigli! ¡Wiggly Capora! ¡Ashley estará debajo de esa caja ahora! ¡Sorpresa! ¡Ay, ya sé cómo hiciste ese truco, Sean! Es... Es magia ¡Achiu! ¿Tu segundo truco es hacer que las cajas estornuden? ¡Achiu! Lo siento Ups Tendremos que trabajar más en ese truco Sería más convincentes si no supiéramos que Ashley y Yalisa son gemelas Puede que tengas razón Pero pongan atención Esta vez les enseñaré magia de verdad Y ahora, ante sus propios ojos Super Sean hará que Barney, el dinosaurio, crezca Realmente necesito tu ayuda, Barney Fibitifá Fibitifú Haré a Barney más grande que tú Eh... ¿No? Intentaré esto Clomper Capicle Clomper Capalde Que todos veamos a Barney crecer muy grande Dije que Barney crecerá muy grande Parece que tu truco nos resultó Cielos Hice que Barney desapareciera ¿Barney desapareció? ¿Cómo se puede estar a Barney? ¿Qué pasó que Barney? ¿Cómo se pareció? Ay, no Se suponía que lo harías grande, ¿verdad? ¡Ay! Soy lo suficientemente grande ¡Barney! ¿Quién apagó las luces? Espera, Barney Te ayudaré ¡Gracias! ¿Qué son los amigos? Jugarás con nosotros, Barney Ay, me sentiré total y absolutamente feliz de jugar con ustedes ¿Qué están haciendo? Haciendo magia Oh Bueno, intentando hacer magia Estábamos jugando en la casa del árbol Pero Sean me dio una gran idea ¿Te la di? Sí Estabas dando un espectáculo y pensé que entre todos podemos hacer un espectáculo ¡Sí! ¡Qué gran idea! ¡Yo puedo cantar! ¡Y yo también! ¡Y bailar! ¡El Super Sean hará magia! ¡Ay! Hacer un espectáculo es una idea súper estupenda ¡Ja, ja, 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 ¿La escenografía? ¡Por supuesto que sí! ¡Y los reflectores! ¡Los vamos a hacer! Habrá gran diversión, un espectáculo haremos hoy Habrá linda música, también bailaremos Cantaremos una canción, tendremos diversión ¡Con imaginación vamos a empezar! ¡En el espectáculo podremos bailar! ¡Empecemos ya, no puedo esperar! ¡Este espectáculo grandioso será! ¡Habrá gran diversión, un espectáculo haremos hoy! Habrá linda música, también bailaremos ¡Empecemos ya, no puedo esperar! ¡Este espectáculo grandioso será! Habrá gran diversión, un espectáculo haremos hoy Este día será de lo mejor ¡Un espectáculo haremos hoy! Este día será de lo mejor ¡Un espectáculo haremos hoy! Barney, mira lo que encontré ¡Oh! ¡Oh, perfecto! ¿Qué son? Unos discos viejos y un tocadiscos Y me dieron una idea sobre lo que podemos hacer en el espectáculo ¡Ay, vaya! ¡Ay, vaya! ¡No había visto discos como esos en mucho tiempo! ¡Ay, será un lindo acto de danza, Mil! ¡Ah, John! ¿Sigues practicando tu maravillosa magia? Debo seguir practicando ¡Ay, te felicito! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo, Jason? ¿Puedes adivinar, Barney? ¡Ay! Creo que... ¡Ah, sí! Creo que sé qué estás haciendo ¡Ay, será divertido! ¿Qué están haciendo Ashley y Alisa? ¡Ay, bueno! Creo que lo sabremos cuando presenten su acto ¡Ay! ¿Qué estará buscando Stephen? ¿Qué haces, Stephen? Saque unos títeres para el espectáculo ¡Oh! ¿Y todo está bien, Stephen? En realidad, no ¿Qué sucede? Oh, no lo sé Creo que me asusta estar en el escenario yo solo ¡Ah! A veces nos asusta estar en el escenario ¿Te sentirías mejor si estuvieras con tus amigos? Pues... Tal vez ¡Ah, excelente! Sé que haremos varias cosas en las que podrás participar ¡Bagney! ¡Tenemos un problema! ¿Y cuál es? Bueno, resulta que aún no tenemos un escenario para el espectáculo ¡Ay! Creo que puedo arreglarlo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Voy corriendo! ¡Voy corriendo! ¡Ay, será grandioso! ¿Qué será grandioso? ¡Ay, les encantará! ¡Ah! ¡Sí, pero para! ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué están esperando? ¡Vengan amigos! ¡Vengan! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, de nada, Lisa! ¡Qué bonito telón! ¡Qué bonito escenario! ¡Qué bonito! ¡Jamás había visto algo como esto! ¡Estoy ansiosa por cantar y bailar aquí! ¡Despuesto que mi magia sí funciona en este escenario! ¡Esto es maravilloso, Barney! ¡Sí! ¡Es enorme! ¡Ah, pero aún no está listo! ¿A qué te refieres, Barney? Bueno, queremos hacer un espectáculo muy especial, así que necesitaremos escenografía, disfraces y luces brillantes. ¡Sí! ¡Tienes razón, Barney! ¡Nosotros lo haremos! ¡Vengan amigos! ¡Hay que hacerlo! ¡Un espectáculo haremos hoy! ¡Muchas sonrisas podremos mirar! ¡Un espectáculo haremos hoy! ¡El público aplaudirá! ¡Habrá gran diversión! ¡Un espectáculo haremos hoy! ¡Listo el escenario! ¡Las luces aquí están! ¡Tenemos el vestuario con que vamos a actuar! ¡Tenemos la pintura para pintar! ¡Nuestro talento es sensacional! ¡Habrá gran diversión! ¡Un espectáculo haremos hoy! ¡Habrá linda música! ¡También bailaremos! ¡Cantaremos una canción! ¡Cedemos la sensación! ¡Ey! ¡Tomen sus asientos! ¡Ya va a comenzar! ¡Lleven el ritmo! ¡Lo van a gozar! ¡Este día será de lo mejor! ¡Un espectáculo haremos hoy! ¡Este día será de lo mejor! ¡Un espectáculo haremos hoy! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Parece que ya tenemos todo lo necesario! ¡Eso está muy interesante! ¡Buen trabajo, Ashley y Stephen! ¡Gracias, Barley! ¿Qué haces, Sean? Estoy pintando algo que usaré en el espectáculo ¿Me prestas de tu pintura verde, Sean? No sé si sea suficiente Pero compartiremos la que hay ¡Gracias! ¿Qué es eso, Alisa? ¡Una palmera! ¡Para la canción de nuestro espectáculo! ¿Me das de tu madera, Alisa? ¡Claro, Jason! ¡Y también te presto el martillo! ¡Ay, qué bonito es cuando los amigos comparten! Yo creo que la amistad No es solo recibir También es compartir Y eso da felicidad Compartir con los demás Me hace sentir muy feliz Para vivir contentos, contentos, contentos Para vivir contentos Hay que compartir Compartir amigos Trabajo y afecto Pues es maravilloso Poder compartir ¡Una palmera! Para vivir contentos, contentos, contentos Para vivir contentos Hay que compartir Compartir amigos Trabajo y afecto Pues es maravilloso Poder compartir Para vivir contentos, contentos, contentos Para vivir contentos Hay que compartir Compartir amigos Trabajo y afecto Pues es maravilloso Poder compartir ¡Poder compartir! ¡Ay, qué bien, qué bien! Bien, todo está listo, Barney ¡Ay, de acuerdo! ¡Ay, esto va a ser súper estupendo! ¡Ay, será mejor que vayamos tras bambalinas Para empezar el espectáculo! ¿Sigues asustado de estar en el escenario tú solo, Stephen? Sí ¿Qué tal si todos cantamos una canción juntos? ¿Qué te parece? De acuerdo ¡De acuerdo! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, sé que te divertirás! ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos a nuestro gran espectáculo de talentos! ¡Tendremos muchos actos que sé que les gustarán! ¡Recibamos a los vaqueros! ¡Para iniciar el espectáculo, sus vaqueros y vaqueritas preferidos cantarán para ustedes! ¡Bienvenidos a nuestro gran espectáculo, sus vaqueros y vaqueros y vaqueros. Adelante vaquillas Por los montes y valles Muy contento voy Cumpita y ayo Adelante vaquillas Al hogar llegaremos cayendo el sol Quisiera un hogar Donde el búfalo está Y el antílope suele pastar Donde no hay desaliento, tristeza o temor Y las nubes no cubren al sol Quisiera mirar Al venado correr y pastar Y jamás escuchar De tristeza o maldad Y un gran cielo estrellado Admirar Quisiera mirar Al venado correr y pastar Y jamás escuchar De tristeza o maldad Y un gran cielo estrellado Admirar Por una calle fui a pasear A pasear A pasear Y a una linda chica Conoció Que felicidad Las chicas de búfalo Van a pasear Van a pasear Van a pasear Las chicas de búfalo Van a pasear Y en la luz de la luna bailar Le pregunté si quería bailar ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Y ella me contestó Que sí ¿Quieres bailar? 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 ¡Ay, fantástico! ¡Fantástico! ¡Muy bien hecho, amiguitos! ¡Ay, qué divertido! Bueno, Sean, tú serás el próximo De acuerdo, Marcos ¡Vamos, rápido! Damas y caballeros, denle la bienvenida a nuestro próximo artista, Super Sean, el magnífico mago ¡Miren con atención cómo saco un conejo de mi sombrero! ¡Nada por aquí! ¡Nada por acá! ¡Abra, cantojo! ¡Abra, candejo! ¡De mi sombrero saldrá un conejo! ¡Abra, cantojo! ¡Abra, cantojo! ¡Es muy divertido! ¡Muy bien! Si todos están listos, iré a presentarlos ¡De acuerdo, Barney! ¡En todos sus lugares! Y ahora, una canción especial que Min y sus amigos cantarán para nosotros en francés Se llama Alouette Bien, clase Esta es un ave En Francia, las personas llaman a esta ave Alouette ¡Alouette! Eso es correcto Alouette, gente l'alouette Alouette, je te plumerai Je te plumerai la tête Je te plumerai la tête Et la tête Et la tête Alouette 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 Je te plumerai Je te plumerai l'évêque Et l'évêque Et l'évêque Et la tête Et la tête Alouette Alouette Oh ! Alouette, gente l'alouette Alouette, je te plumerai Je te plumerai les dos Je te plumerai les deux Y los dos, y los dos, y los veques, y la tête, y la tête, alouette, alouette. Oh, alouette, c'est gentle alouette, alouette, c'est gentle plumeré. Ay, ¿no estuvieron fantásticos? Ay, vaya. Bueno, una vez más, recibamos a Super Sean, el magnífico mago. Observen con atención, esta vez sí sacaré un conejo de mi sombrero. Nada por aquí. Nada por acá. Fluby Flubby, Fluby Tiflarte, debe haber un conejo en alguna parte. Lo hará la próxima vez, gracias, Super Sean. Y ahora, Jason dirigirá la Sinfonía Graciosa, mientras tocamos el maravilloso vals del Danubio Azul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que nunca había oído música tan graciosa antes Muy bien Y ahora, damas y caballeros Demos un paseo por la bahía con Alisa y Barney Ese soy yo ¡Qué distraído soy! En la bahía En la bahía Donde crecen las sandías Donde crecen las sandías A volver a casa A volver a casa Yo no me atrevía Yo no me atrevía Porque sí lo hacía Porque sí lo hacía Mamá me diría Mamá me diría ¿Has visto a un drifín Besar a un puerco espín En la bahía? ¿Has visto una ballena Cantar en una llena En la bahía En la bahía ¿Has visto una cotorra Poniéndose una gorra En la bahía En la bahía ¿Has visto a un camello Cepillándose el cabello? En la bahía En la bahía ¿Has visto un escorpión Conduciendo un camión? En la bahía En la bahía Donde crecen las sandías A volver a casa Yo no me atrevía Porque sí lo hacía Mamá me diría 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 ¿Has visto a un canario Besar a un dinosaurio? En la bahía Realmente es divertido Jugar con los amigos En la bahía Un canario Besando a un dinosaurio Bueno Y para sorprendernos nuevamente Aquí viene Super Show En el magnífico Mago Damas y caballeros No creerán lo que verán Nada por aquí Nada por acá Abracabive Abracarero Sacaré un conejo De mi sombrero Ya casi lo logras Sean Sigue intentándolo Y ahora Una historia musical Sobre una rana Que quería casarse La rana quería galantear La rana quería galantear Aunque se enojara su mamá A la ratita fue a buscar A la ratita fue a buscar Dijo linda ratita Ahí estás Le dijo ratita Quiero preguntar Le dijo ratita Quiero preguntar Si conmigo te quieres casar La tía de la ratita Los escuchó La tía de la ratita Los escuchó Y un vestido de novia Le compró El señor abejorro Fue el primero en llegar El señor abejorro Fue el primero en llegar Y su violín Se puso a tocar El gato Tom Llegó después El gato Tom Llegó después Persiguió a la ratita Y a su tía también La serpiente azul Llegó al final La serpiente azul Llegó al final Traía el pastel Para regalar De luna de miel Fueron a Japón De luna de miel Fueron a Japón Y aquí la historia Se terminó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! La rana quería galantear ¡Ay, me encanta esa canción! Y ahora, damas y caballeros En nuestro siguiente acto Les presentaremos ¿Qué les presentaremos? ¿Qué está sucediendo allá adentro? A ver... Díganme ¿Qué está pasando aquí? Queremos usar sombreros Para nuestra canción Pero aún no decidimos Cual usar ¡Ah! Pueden divertirse Con cualquier clase De sombrero Las gorras de béisbol Son divertidas ¿Sí? Miren este sombrero de pesca Cuando mi papá Se pone el suyo Se ve muy gracioso ¿Qué tal un sombrero de fiesta? Podemos cantar Porque él es un buen amigo ¡Sí! ¡Sí! ¡Es una buena idea! Oigan Estos sombreros Son perfectos ¡Sí! 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 ¡Ay, sí! Ya sé qué canción Podemos actuar Con esos sombreros ¡Ay, sí, sí! ¡Será grandioso! ¡Iré a presentar el acto! ¡Sí! ¡Sí, mami! ¡Oh, hola! Ya volví Y esta vez tenemos Algo muy especial Para ustedes Damas y caballeros Nuestro siguiente acto Es una tonada de México Llamada la raspa Algunas personas La llaman La danza del sombrero mexicano ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y ahora, mírenme sacar un conejo del sombrero. Nada por aquí... ...y nada por acá tampoco. Nada por acá. ¡Gipitijo Pito! Por favor, sal del sombrero, lindo conejito. ¡Vaya! ¡Se logró! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Tararabumdie! 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 Ay caracoles y ahora vamos a divertirnos mirando a Ashley y a Lisa las hermanas imitadoras y a las hermanas imitadoras y a las hermanas imitadoras ¡Ay! No podría decir cuál gemela era cuál Y ahora es hora de un dandy bailarín con ágiles pies que le encanta bailar el swing y que adora sus hermosos zapatos de baile ¿Pueden dirigir la luz hacia acá por favor? ¡Ay! No, 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 hacia acá por favor ¡Ay! No, 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 hacia acá ¡Ah! Aquí está perfecta, déjenla ahí Hoy por fin puedo bailar y mis zapatos disfrutar Con el ritmo de este swing ¡Me deslizo sin parar! ¡Y eso me hace muy feliz! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Hoy por fin puedo bailar y mis zapatos disfrutar Con el ritmo de este swing Me deslizo sin parar, sí Y eso me hace, eso me hace muy feliz Ay, ay, gracias ¿Saben? Me encanta bailar con mis zapatos de dandy Ay, ay, hay otro zapato de baile Y ahí hay otro, y otro Oh, cielos, cielos Ahora son cinco zapatos de baile Para cada actividad hay un fan muy especial Tú los puedes escoger y ponerlos en tus pies Son algo sensacional Mis zapatos En la casa nos ponemos las pantuflas Y al nadar nos ponemos las aletas Zapatos, tenis cuando corro al jugar Y sandalias en la playa cuando vamos a pasear Botas de piel si tus pies quieres calentar Y para bailar usamos zapatos de tap Para cada actividad hay un fan muy especial Tú los puedes escoger y ponerlos en tus pies Son algo sensacional Mis zapatos Mis zapatos Ay, muy bien, Stephen, aquí vamos Sé que puedes hacerlo Y recuerda, todos tus amigos estarán contigo en el escenario Creo que estoy listo, Barney Ay, muy bien, pues aquí vamos ¿Nos queda muy bien? Claro que sí Ay, y ahora, damas y caballeros Todos mis buenos amigos me acompañarán en el escenario Para un fantástico acto final Lleno de mucha diversión Nos entristece decir adiós Nuestro espectáculo se terminó Lo preparamos con mucho amor Y se los dimos de corazón Por hoy se terminó El espectáculo acabó Estuvimos contentos Y todo aquí estuvo perfecto Estuvimos muy felices Pues te hicimos sonreír Por hoy se terminó El espectáculo acabó Por hoy se terminó El espectáculo acabó Estoy disfrutando Estar aquí en el escenario Mi miedo Mi miedo superé Y no lo puedo creer Para nosotros eres lo mejor Te lo decimos de corazón Por hoy se terminó El espectáculo acabó Por hoy se terminó Por hoy se terminó El espectáculo acabó Por hoy se terminó El espectáculo acabó ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien Barney, Barney, lo logré Canté y bailé en el escenario ¿Y sabes algo? ¿Qué, Steven? No me asusté tanto Fue divertido ¡Ay, eso es fantástico! ¡Ay, me alegra que pienses eso! Muy bien, muy bien, felicidades ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Ay, fue estupendo! Y todos lo hicieron muy bien Gracias por ayudarnos tanto, Barney Y por ese grandioso escenario en el que actuamos ¡Ay, fue un placer! Pasé unas horas súper estupendas Es tan divertido hacer un espectáculo con tus mejores amigos Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño es para ti Te quiero yo y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño yo te doy Creo que ya debemos irnos, Barney Quiero decirle a mamá sobre el espectáculo que hicimos Gracias por toda la diversión de hoy, Barney Ay, seguro Adiós Hasta pronto Cuídense amigos Nos vemos Adiós Mi cariño A ver cuando se ve en el espectáculo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!